Fulbito con amigos y una noche para el olvido. Ahorró más de 100 millones de pesos y le robaron mientras no estaba en su casa. Vio toda la secuencia por su celular. Bueno, contanos Lucas. Y esta persona que tenía cámara de seguridad instalada en su casa. Claro, estaba jugando al fútbol, le llega una alerta en el teléfono celular. Y en ese momento, desde el teléfono, observa cómo los delincuentes habían ingresado a la casa a robarle la recaudación. Y como decía el Graf, ¿no? 100 millones de pesos. ¿Vos decís 100 millones de pesos vas a guardar en el dormitorio? ¿A qué se dedicaba el celular? Bueno, lo que estamos manejando, la información que manejamos es que estos delincuentes tenían ya la información de que adentro de este domicilio había mucho dinero. Y tenían la información de que se iba a jugar al fútbol también, me parece. Claro, que no iba a estar. Pero claro, fíjate la víctima, esto, a las 12 de la noche, ¿sí? Fíjate, pone, instala directamente la cámara de seguridad en la propiedad. Y la misma cámara le emite el alerta al teléfono celular si había movimiento o no. Bueno, y en ese momento, mientras juega el fútbol, le suena el teléfono celular con un sonido diferente que es de la alerta. Cuando agarra el celular y mira la cámara, claro, se lleva esta pesadilla, ¿no? De que tenían los delincuentes que habían ingresado a la propiedad y le estaban robando los ahorros de su vida. Lo guardó, la policía lo siguió. Vos decís, bueno, está bien, ¿qué es? ¿Están todos detenidos? No, hay un solo detenido por este hecho. Y la plata no aparece, ¿no? La plata parte, parte de la plata apareció, parte. Ahora, ah, bueno. Que tenía uno de los detenidos, parte. O sea que si se repartieron en partes iguales que 30, 33. ¿Querés que te diga? ¿Cuánto? 20.000 pesos. Nah. 20.000 pesos y bueno, parte de los robados. ¿Qué? Agarraron el que menos tenía. Al que menos tenía, y bueno, sí. No se sabe. Se está investigando todavía. Por ahí se cayó algún vuelto por ahí, ¿no? Y seguramente. Bueno, parte de lo que robaron sí también estaba en dólares. Hay que ver si lo cambiaron, si vendieron esos dólares. Lo que sí sabemos en concreto es que la persona que instala la cámara dice, bueno, no me va a pasar nunca, la pongo por las dudas. Y finalmente le terminaron robando los ahorros de su vida. Y lo estuvo monitoreando en tiempo real. Cuando llega a la casa, si a los delincuentes se habían dado la fuga. Claro. Bueno, gracias, Lucas. 7.000 pesos.